Hola a todas y bienvenidas otra vez a mi canal después de como medio año que llevo sin subir vídeo o más y a ver, es que la situación está complicada, a ver, primero, se me complicó el curso, plan, tenía muchas cosas que hacer me eché novio que quita un montón de tiempo, luego me ingresaron, tuve que hacer un montón de reposo luego tuve que recuperar todo lo que había perdido, cuando me ingresaron, no os preocupéis, no era nada de vital importancia, plan, que me iba a morir, nada de eso llegó el momento de decir, vale, vuelvo a grabar o qué hago, todas me pedíais, por favor, dibuja no sé quién, dibuja no sé cuántos y yo, claro, pues, es que he cambiado, o sea, me refiero, a mí ya no me gusta Top Model, a ver, a ver, a ver, a ver, esto se puede mal entender me gusta Top Model y me parece súper divertido hacer los conjuntos y todo eso, pero ya no es mi rollo, no sé si me entendéis muchas de vosotras en Top Model, por ejemplo, me decíais, no te hecha un poco mayor para esta página, no sé qué, no sé cuántos y efectivamente soy mayor para esa página, y sí, lo he descubierto hace poco, no es broma a ver, la cosa es que yo ahora, con la universidad, que no sé si lo sabéis o no, pero bueno, mi carrera es artística porque es de diseño y tal, pues yo estoy haciendo cosas, pues, de otro nivel, como estas que os dejo por aquí y entonces, claro, pues, si me pongo, o sea, si tengo un rato libre o me pongo a dibujar, pues me gusta ponerme a hacer cosas, pues, de mi nivel, de mi carrera y que pueda poner luego en el currículum entonces, pues claro, si yo hago, por ejemplo, un tutorial de Photoshop, de cómo pintar en Photoshop o cómo modelar en 3D, o cosas así, es que vosotros, o el público de mi canal, yo creo que no os interesa y además no tenéis el software para utilizarlo eso hacedmelo saber en los comentarios, porque es lo que yo creo desde aquí, desde mi casita y nada, más cosas, pues, a mí me gusta mucho la moda, me gusta mucho decorar la habitación pero ya no hago las típicas manualidades cutres que hacía, o sea, a ver, entre nosotros, vale yo ahora veo mis vídeos y pienso, es que no me identifico para nada con esa persona en el sentido de que me parecen muy infantiles el rollo que tenían esos vídeos entonces, claro, pues yo ahora, bueno, ahora, los vídeos que yo veo en Youtube, pues, son del estilo de My Life Asiva, Meredith Foster, Sierra Furtada y todas esas que son estadounidenses y la verdad es que sus vídeos molan un montón y me identifico más con ese rollo así como, pues, juvenil, decorar la habitación, hacer un tag de la ropa y cosas así solo que, claro, los suyos molan porque es Estados Unidos y Estados Unidos molan un montón y las tiendas y todo, la verdad y que ellas son famosas y obviamente tienen unas casas preciosas yo vivo en un piso normal, o sea, no voy a hacer un room tour en plan ¡uh! mirad mi casa porque la verdad es que no, no soy de esas y... ¿qué más os quiero decir? Ah, sí, pues ahora, o sea, aparte de la universidad me gusta muchísimo la música y entonces le dedico mucho tiempo porque toco los instrumentos y además canto si queréis ver mis vídeos tengo un canal que estoy subiendo, pues, las canciones y cosas de música que os lo dejo en la cajita de descripción es por si os interesa más, pues, también saber las otras cosas que hago y nada, pues, es lo que yo os quiero plantear que no sé qué hacer con este canal porque los vídeos de Tom Model, que es lo que más os gustaba ya no los voy a hacer porque no me identifico con eso entonces, pues, de hacer sería vídeos de dibujar pero a otro nivel de decorar la habitación, que por cierto, al final de este vídeo os voy a dejar mi habitación, que hace mucho que no la veis y la he decorado, súper guay para verano y, por cierto, peinados se me da de maravillosa soy una pro, si queréis un tutorial de algún peinado pero bueno, la cosa es que la mayoría los saco de un canal que se llama Cute Girl Hair Styles creo que también os lo dejo por ahí abajo que me encanta, es una familia que hace peinados y la verdad es que los saco casi todos de ahí pero como están en inglés, a lo mejor os interesa que yo haga uno en español o algo así aunque yo también tengo algún peinado que me he inventado yo así que, si os gustan los vídeos de peinados también hacedmelo saber es que estoy muy perdida, sinceramente es como renovarse en YouTube a ver, se hacen muchas cosas pero no sé lo que os interesa ver así que, vamos a recordar lo que podéis ver en este canal y decidme lo que queréis saber dibujar, pero a un nivel más avanzado que Top Model vídeos de canciones, para eso visitad mi otro canal vídeo star, me sigo gustando y lo sigo utilizando de hecho, el otro día en el tren hice una amiga y nos quedó un vídeo star súper súper guay también si queréis verlo, dejadlo por los comentarios pero es que es súper guay porque me he comprado una pegatina para el móvil vale, tag del móvil aunque no es un móvil, es un iPod pero tengo un montón de aplicaciones súper guays que tenéis que conocer y trucos de Snapchat y cosas que he aprendido que también algunos los he sacado de vídeos de YouTube pero como no os voy a poner los links de todos los vídeos prefiero hacer yo uno contándoslo bueno, pues eso, por ahí y luego, pues me encanta la fotografía aunque de eso no voy a hacer un tutorial, obviamente tag de ropa me encanta la ropa, o sea, mi armario está como repletillo y como lo compro todo en rebajas pues en vez de comprarme una cara me compro tres baratas entonces si multiplicas todas por tres pues tienes mi armario y qué más, maquillaje pero maquillaje, la verdad es que no soy ninguna gurú experta aquí de nada así que no, no cuento maquillaje como tal y pues yo creo que más o menos era eso lo que os quería decir y que muchas gracias por seguir en mi canal y seguir insistiendo en que suba vídeo y nada, que os he echado de menos echaba de menos grabar y siento haber tardado la vida, de verdad sobre todo por mis fans un besito enorme chicos y os dejo mi habitación decorada nada más entrar a mi habitación encontramos Danger, princesa radiactivo y detrás de la puerta tengo un cartel de Buscando a Dori mejor película de dibujos de la historia una foto mía normal y corriente no tiene interés después tengo esta foto bueno, tengo un montón de fotos pero bueno, ese es mi novio después tengo de verano esta pared que me encanta esto lo he comprado en Primark me parece súper guay después cogí una concha de estas de las de la sirena de las vidas y la pinté con pintabuñas y después esta es una foto guachi que me he hecho este verano que soy yo abrazando una palmera así que nada, imprimís una foto guay y ya tenéis y después esta cosa de aquí he puesto un montón de etiquetas de tiendas que me gustan o cosas así y el heladito es de Primark y valía un euro y otra vez he decorado otra concha que la verdad es que quedan buenísimas y luego pues etiquetas varias estas son de Primark que tienen un montón de camisetas de Dori como estoy un poco obsesionada con Dori y después bueno mi mesa medianamente ordenada esto es un milagro bueno, esto sigue exactamente igual después aquí he puesto tres fotos porque fui a un congreso bueno, un congreso una exposición y cogí tres postales que me gustaron un montón y después aquí tengo tres fotos que me hice en una de estas de Mercedes-Benz Fashion Week o algo así y que te daban las fotos al momento y después os acordáis de mi parece esta de Dream pues he cambiado las fotos son las dos de este verano en esta he metido una caracola otra vez decorada de las mismas caracolas de siempre he mantenido las hierbitas y he puesto Mermaid Colors que son como las cosas de una sirena y lo he puesto con brillantitos y después en este pues he puesto otra foto y he mantenido la flor y el nombre y luego pues esta pared sigue igual con lo de Stay Weird o Weird o como se diga y bueno pues soy yo en diferentes situaciones me parece muy gracioso y luego pues ahí tengo fotos también de estos sitios donde te las hacen al momento en Vogue Fashion Night y cosas así que te las dan impresas después aquí tengo pues pintagullas que me encanta pintarme las uñas se me olvidó decirlo y guau 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 tengo que hacer algo de uñas si os gusta claro y luego pues mi armario he puesto esta mano que venía en uno de estos de tatuajes es un poco siniestro pero mola después tengo aquí una princesa recortes de revistas después esto es un dibujo que he hecho yo que lo he impreso con Somos mi novio jejeje y después pues más cosas impresas que me gustaban esto es de una tarjeta de visita me parecía súper original y luego esta me parece también muy guay y luego pues aquí tengo zarpatos uy zarpatos perfecto desperdigados estas chanclas me encantan ya sabéis que estoy obsesionada con Dory y luego aquí en el cabecero tengo como corazoncitos que se iluminan ahí no tarán y tengo make a wish que me compré la funda en Zara Home rebajas ah bueno se me olvidaba esta estantería también la he ordenado y aquí tengo mi música favorita este me lo regalaron bueno todos son de navidad o de mi cumple y aquí hay un bebé que suena es una monada este en Wally Golding Megan Trainor os lo súper recomiendo este de Will Love Disney está muy guay y bueno tengo un montón más os dejo aquí la imagen por si queréis los títulos y ahora sí que me voy adiós sonido sonido estático sonido sonido Gracias.